Después tenemos a los otros congresistas que son totalmente anónimos, que vienen, se pasean, hacen cada cosa que no tiene relevancia, ya no tiene importancia, y se van. En Huancayo, los representantes, los congresistas, ¿qué labor han hecho a favor del pueblo huancaino, Pedro? Bueno, doctor, hasta ahora nada, en lo absoluto nada, solamente vienen a pasearse. El año pasado de alguna manera nos reunimos una o dos veces con el congresista Raimundo, que todo lo que dijo, lo que se hizo fue promesas, fue tomarse fotos, fue decir acá estamos con personas con discapacidad. Me hubiese gustado encontrarme con el congresista Cerrón y decirle la vela verde, como se dice, que no ha hecho nada más que engendrar, generar más corrupción en el país. Lo mismo con el fujimorista, que no recuerdo ahorita el apellido, que tiene de asesor a un exalcalde que ha destruido Huancayo, a un exalcalde que está con procesos judiciales, que ha destruido la plaza de la Constitución. Ha hecho cosas indebidas y hoy se encuentra como asesor el señor, así es Chamorro Balbín. Después tenemos a los otros congresistas que son totalmente anónimos, que vienen, se pasean, hacen cada cosa que no tiene relevancia, ya no tiene importancia y se van. Por Junín no hay nada. Y cobran su gasto de representación. Total, total, doctor, para eso se pintan. El señor, por ejemplo, este Cerrón, lo veo en algunos pequeños videos, tocando su guitarra, tocando su charango, como si fuera un excelente músico, porque ni siquiera para buen músico se presta este señor. Y como vuelvo a reiterar, pues a los otros se les desconoce. Nosotros, bueno, desde acá, personalmente me gustaría tener la oportunidad de poder representar a mi región, a la región Junín, a su capital, la ciudad de Huancayo. Y decirle que nosotros podemos hacer, pues nosotros podemos trabajar. Hoy, doctor, quiero agradecer con el permiso de... Adelante, adelante, Pedro, adelante. Y quiero agradecer al regidor Sabino Blancas, que hoy, ayer por la mañana nos hemos reunido, y que tiene interés en poder apoyarnos, sobre todo con eso de la cuota laboral del 5% para trabajar, comenzando desde la Municipalidad Provincial de Huancayo, en que no existe, y que incluso ha sido multado por gestiones de la Conadice de la Central en Lima. Entonces, nos hemos reunido con el señor y estamos tratando de salir adelante. Voy a tener la participación el día miércoles 23 en la sesión de consejo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para exponer la problemática de la persona con discapacidad, para exigir a que se cumpla con ese 5% de cuota laboral, comenzando desde la Municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!